Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo las 10 ideas que más se han repetido, las mejores ideas que habéis tenido, que habéis dejado en redes sociales, para la Liga Fantasy Marca 2021. Y bueno, este vídeo sin ninguna duda es gracias a vosotros, gracias a vuestros comentarios en Twitter, en Instagram, incluso en Youtube, así que pues daros las gracias y recordaros que oye, pues me tenéis que seguir en redes sociales, porque cuando pongo este tipo de cosas, pues oye, gracias a que me seguís por allí, pues podéis compartirme vuestras ideas y de ahí surge este vídeo. Ya sabéis que lo he llevado bastante tiempo diciendo, que quería hacer un vídeo como ya hicimos el año pasado, para recopilar ideas, novedades, que podrían venir muy bien para el próximo año de la Liga Fantasy Marca. Os digo una cosa, os digo una cosa, después de recopilaros, de leeros a todos, de leerme todos los mensajes por Instagram, todos los mensajes en Twitter, incluso en Youtube, os digo una cosa, si salen todas estas ideas que las he recopilado en 10, os digo una cosa, el mejor juego fantasy de la historia, pero de largo. También os digo que sería bastante complicado que hicieran las 10, porque hay que decir una cosa, sin poner estas 10 cosas, ¿qué dejamos para la Liga Fantasy Marca 2022? Si es que no dejamos nada. Pero bueno, aún así yo creo que las novedades están bastante bien, y pues bueno, os digo que lo compartáis por redes sociales, que mencionéis a la Liga Fantasy Marca, y oye, que nos hagan caso, que veáis que esto es todo vuestro, esto es propiamente de los usuarios, donde yo también obviamente voy a dar mi opinión, y donde vamos a empezar, aquí tengo aquí, en el móvil, aquí, eh, tengo las 10 ideas de aquí, y tengo aquí pues las novedades que según vosotros deberían de llegar para el próximo año. Yo he leído las 10, y menos en una o dos, estoy en todas de acuerdo, ¿vale? En las que no, os comento, pero bueno, la primera idea, ¿vale? que más se ha repetido, y que precisamente era una novedad, que llegaba este año es con respecto al clausulazo, y es porque muchos de vosotros habéis jugado por la Liga Fantasy Marca 2020, pues la habéis jugado pues con amigos, porque es el modo donde pues más os divertís, con gente que conocéis realmente, donde os podéis picar y tal, y habéis decidido, oye, el tema del clausulazo, mira tú por dónde, que está muy bien, pero nosotros no vamos a hacer clausulazos, y habéis, eh, pues os habéis prometido que en el clausulazo, eso está muy bien, pero, claro, hay otra gente que pues realmente juega o ligas públicas, o lías con alguna gente que no conoce, y pues no se terminan de fiar si obviamente va a haber clausulazo, si no, si se cumple el pacto, entonces, muchos de vosotros me habéis dicho la opción de elegir o no el tema del clausulazo, yo creo que sería una de las medidas, eh, pues bueno, eh, mejores, porque hay muchos usuarios que el clausulazo les gustó mucho, porque precisamente hay gente que luego es inactiva, y que, por ejemplo, fichan a Messi y luego ya, pues no hay manera de ficharlo a un inactivo, y oye, pues está bien que si está el clausulazo, pero luego si hay gente, eh, hay grupos de amigos que eso quieren respetarlo, pues oye, metes ahí un clausulazo, y está, eh, eh, la opción de no poner, eh, clausulazo, y oye, nos quitamos de problemas y clausulazo ya está muy bien, pero mejor para otra liga. Oye, pues no está nada mal, es una idea de que la gran novedad del año pasado, o sea, de este año 2020, pues decir, sí, pero de vez en cuando, cuando todos queramos, y cuando todos no queremos, no lo tenemos. Me parece muy bien. Segunda, eh, idea que me parece una grandísima idea y que creo que es muy necesario, eh, el chat dentro de la liga. ¿Y esto para qué viene? Me parece muy necesario, porque hay muchos de vosotros que, pues como digo, si jugáis con amigos y tal, está muy bien, porque, eh, en fin, tenéis un grupo de WhatsApp, os conocéis, sois amigos, y al fin y al cabo, pues si quieres negociar por, yo que sé, por Benzema, pues le mandas un WhatsApp y le dices, oye, mira, ¿qué quiero a Benzema? ¿Cuánto pides, por favor? O si no, te voy a hacer un clausulazo dentro de. Pero, negociar. Y eso estaría bien para ligas públicas, ligas con las que juegas con gente que no, que no conoces, o por ejemplo, a las ligas de suscriptores, estaría muy bien que pudieras abrir mensaje a alguien, o abrir directamente y que la negociación fuera pública, para que se vea que no hay trampas. Y si alguien entra y dice, eh, eh, que quieres a Benzema por 85 millones, yo te ofrezco 100. Y dices, hostia, 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 hostia pilotes. Entonces, me parece muy bien que haya chat para que pueda haber variedad de fichajes y que, en fin, pues la comunidad entera se pueda comunicar por ese chat y que, oye, que viene muy bien. Que un chat, pues oye, si luego hay gente que no lo respeta o que falta respeto o que la lía, pues oye, ahí está el administrador o el moderador, donde lo silencie, que lo bloquee o que tal. Que esa es otra. No está dentro de las 10 ideas, pero más poder al moderador o al administrador estaría muy bien. Tercera idea. Poder cerrar la liga una vez completada. Esta me parece una idea muy buena, pero me parecería que hay que darle un matiz. Y es decir, poder cerrar la liga una vez completada, pero poder abrirla cuando el administrador quiera. Es decir, por ejemplo, la liga de suscriptores que yo he creado. Una vez que se completan, cerrarla, ¿vale? Cerrarla. Y así permitir que si hay alguno que entra ahí, pues no le da la gana jugar y es un poco tramposo y le pasa el código a alguien y dice, oye, tal, métete que hay un hueco libre, me pasas tus 100 millones de presupuesto y ya está. Pues hombre, si yo cierro la liga, evito eso. Y evito tramposos, y evito gente que, pues, quiere joder las ligas. Porque me acuerdo, por ejemplo, las ligas de suscriptores que empezamos este año. Bueno, ya cuando íbamos con un par de jornadas, cuando ya la gente iba con muchos puntos, con sus equipos, de repente entraba gente que entraba suelta porque le pasaban el link y, oye, hacer que los brazos ya destrozar la liga. Entonces yo creo que eso es una medida que debería de hacerse sí o sí. Luego, más dinero. Y con más dinero aquí meto otra, ¿vale? Lo de más dinero, meto aquí otra idea, la de regulación del mercado, ¿vale? Aquí es donde yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Porque muchos de vosotros habéis pedido que den más dinero, que se genere más dinero, y otros que, oye, que no estén tan caros los jugadores que haya una regulación del mercado. A ver, yo creo que el sistema de mercado, es decir, el sistema de que nos den millones, está muy bien. Yo creo que podría existir otra manera de que dentro de cada liga, pues, de que hubiera, por ejemplo, esto es otra idea que se me ocurre sobre la marcha, que hubiera ciertos partidos en los cuales, pues, te dejará poner una porra, ¿vale? Y que si aciertas ciertos partidos o llegas a un mínimo o tal, o aciertas un resultado exacto, te diera beneficio eso por ser consumidor de la liga y al ser el juego oficial de la liga, pues, oye, aciertas el resultado, aciertas ciertos pronósticos, pues, oye, te beneficio en esta liga con 2 millones, que fueran como 20 puntos. No está mal, no está mal. Esto sería, aparte, un apartado más para analizar y yo creo que molaría bastante. Pero, más dinero por hacer lo mismo, que es decir, si hago 74 puntos me dan 7,4, pues, ¿para qué quieres 14? Es decir, me parece que eso sería todavía más inflar los precios y creo que eso no molaría bastante. Y a lo que me habéis puesto de regular el mercado, yo creo que regular el mercado este año se ha ido un poco porque durante la cuarentena, pues, la gente, había mucha gente que no jugaba y ciertos jugadores, pues, se aprovecharon de que había jugadores como Néstor Araujo, que empezaba a subir como campos y dijeron, oye, pues, lo ficho y cuando la máquina me dé un ofertón, lo vendo y así va subiendo, va subiendo. El mercado, al fin y al cabo, es nuestro. Es decir, Cazorla empezó por 10 millones y acabó en 70 y pico. O sea, creo que los jugadores que merecen subir de valor de mercado lo terminan subiendo. Y creo que no tiene que marcar tanto el rendimiento como si la demanda. Creo que lo del mercado está muy bien. Creo que la regulación del mercado creo que debería quedarse como está. O sea, que esta no es una idea que apoye muchísimo. Y lo del tema del más dinero estaría bien, pero de otra forma. Es decir, con tema de pronósticos, apuestas a hacer una mini quiniela, algo, eso creo que podría molar dentro de cada liga y creo que vendría bien. Pero de ahí no me pasaba. Es decir, yo creo que como estamos ahora mismo, estamos bien. Quinto, añadir banquillo o poder realizar algún cambio durante la jornada. Vale, aquí, yo os digo una cosa. Yo sé que esto, sobre todo aquí a final de temporada, es una idea que molaría muchísimo porque cuando hay rotaciones excesivas duele mucho tener varios ceros en la plantilla. O durante el principio de temporada, que las alineaciones no son del todo seguras, hay bajas de última hora, en fin, bueno, bajas de última hora siempre durante la temporada. Creo que esta idea es bastante buena, pero yo la haría de otra manera. Es decir, a lo mejor seleccionar un jugador previo, un jugador previo a la jornada. Es decir, elegir uno, un jugador que tú dices, mira, juego con estos 11 y luego elijo este. Este lo puedo modificar. Imagínate que juegas con una 4-3-3 y eliges un medio centro, pues esto lo puedes modificar. O por un defensa que pones 3-4-3. Bueno, en fin, jugadores en los cuales te permitan poder hacer cambios de sistema y cosas así. Creo que estaría bien. Pero uno, ¿por qué 3 me parece excesivo? Me parece excesivo porque creo que no hay gente como yo que os intenta ayudar e intenta hacer alineaciones probables y tal, pero yo creo que para el tema de la liga, porque yo creo que, vale, vosotros os podéis quejar a nivel personal, decir, hostia, es que hay 3 que me han hecho un 0. Pero es que a lo mejor al primero o al que está por detrás también hay 0. O sea, las rotaciones afectan a todo el mundo. En cambio, si precisamente tú eres el que se informa, el que busca información de alineaciones probables, el que consulta, por ejemplo, en mi canal de YouTube, creo que precisamente a ti te beneficia que o no haya cambios o que solo haya uno. Porque si no, una persona que se mete de vez en cuando, pues oye, pone un 11, pone 3 y si le sale mal, pues hace cambios durante la jornada. Yo creo que eso no mola tanto a lo que viene siendo la preparación y a lo que creo que es una de las esencias de los juegos fantasy. Y creo que eso no se debería de modificar. A lo mejor uno, un cambio os lo compro, pero creo que hacer 3 o así me parece excesivo. Luego, uno de los comentarios que más me habéis repetido, el cambio de puntuación. Y aquí os voy a repetir, aquí os voy a decir lo que más me habéis comentado, lo que más habéis llamado y me parecen muy interesantes. Más puntuaciones negativas, creo que son necesarias, como por ejemplo, cometer un penalti, que igual que fallas un penalti y te quitan puntos, o al igual que provocas un penalti y te dan puntos, pues si cometes un penalti, que te quiten. Hacer ciertas faltas me parece también algo para que te quiten puntos y otras opciones, ¿vale? He cogido esas dos, pero pueden ser bastantes más. Luego, valorar el porcentaje de los pases. Eso me lo habéis puesto muchísimo. Creo que podría ser interesante que a lo mejor si superas el 80% de pases que te dé 1, 2, tampoco una locura, tampoco nos van a dar 4 puntos si hacen más del 85%, porque creo que en ciertos aspectos podría ser una locura, pero valorártelo en cierta manera creo que podría estar bastante bien. Puntos por victoria, empate o derrota. Aquí esto creo que es necesario. ¿Por qué? Porque los puntos marca, ¿vale? En este caso, son un poco a dejar ver al tema del cronista. Y creo que no son, no voy a decir que no son objetivos, porque no, porque no voy a decir eso, pero hay veces que puedes llegar a pronosticar y decir, bueno, es que este jugador es muy probable que casi siempre te haga 2 puntos marca, aunque su equipo pierda. Entonces es algo que tú dices, sí, pero no lo termino de entender. Y creo que eso al usuario, creo que le vendría mejor que esos puntos marca fueran sustituidos, yo creo, por puntos de victoria, empate o derrota. Yo creo que vendría bien que si ganas 2 puntos, si empatas 1 punto y si pierdes menos 1 punto. O luego otros sistemas como victoria 1 punto, empate 0 puntos o si no, menos 1 punto por derrota. Yo creo que eso sería más adecuado. O si no, pues oye, implementarlo. Aparte de los puntos marca, pues oye, más puntos a nivel de puntos por victoria, empate o derrota. Creo que esto viene bien, porque aparte de, podrían dar puntos positivos o puntos negativos, pero si incrementas, por ejemplo, lo de cometer faltas y tal, creo que quedaría bastante bien. Luego, provocar una tarjeta, creo que me parece bastante bien. Provocar un penalti, sea por mano o no, es decir, si tú provocas que un penalti, al fin y al cabo, sea penalti, creo que eso de que te tiran a ti al suelo o que realmente tocas un cabezazo, que vaya a gol y de repente pitan mano, pitan penalti, pues hombre, tú te acabas de quedar sin puntos por meter un gol. Creo que eso podría ser provocar un penalti y que te dieran puntos. Luego, el cambiar el tema de los minutos, los minutos jugados. Yo he puesto, por ejemplo, dejarlo a 45 minutos, ¿por qué? Y el tema de los bonos defensivos y tal. Tienes que cambiar algo de eso. Para la temporada que viene se ha confirmado el tema de los 5 cambios. Algo tienen que tocar con eso. Puntos por marcar penaltis iguales, dando igual la posición. Y esto me parece correcto. Creo que si marcas un penalti, si seas defensa, portero, centro de campista, donantero, que valga 3 siempre, pero que no valga si es el centro de campista 4, si es el defensa 5. Está bien porque en ciertos momentos, oye, si tienes a un defensa que lanza penaltis, oye, ¿la gente va a querer ficharlo? Sí. Pero creo que eso valga más que, por ejemplo, luego marcar una falta a un delantero. No sé. Creo que eso no me termina de parecer justo y también lo apoyo. Número 8. Más tipos de fichajes. Y aquí me explico. Cesiones, que esto te lo permita el juego. Trueques, es decir, oye, mira, este jugador, por otro, pues en vez de igualar precios, trueques y ya hasta que exista la opción. Dinero más jugadores. Es decir, mira, yo te doy a este jugador, pero tú me vas... Pero yo te vendo a este jugador más 2 millones por tal. Creo que eso, creo que estaría bien y creo que estaría muy chulo. Por ejemplo, fichar entrenadores. Esto es algo que yo lo valoraría en temas de victorias y derrotas o empates. Por ejemplo, yo creo que esto no se debería de juzgar a nivel del cronista ni nada de eso. No. Tú fichas al entrenador. O sea, tú fichas entrenadores. Y tú imagínate que el entrenador gana el partido. Pues oye, el entrenador te da 3 puntos. Por ejemplo, pierde menos 2 puntos o algo así, ¿vale? Y, por ejemplo, si un cambio que has hecho marca gol te da tanto. O si ganas por diferencia de más 2,5, tanto. Creo que eso podría ser interesante. Que hubiera una puntuación para entrenadores. Creo que sería añadir un plus y molaría bastante. Las cosas como son. Todo el mundo querría tener a Sissu, a Sissu entrenador. O a Diego Martínez. O sea, molaría bastante. Y luego, por último, por último, última idea de estas 10. Poder elegir un capitán. Para puntuar doble. Esto ya creo que está en otros fantasies, si no me equivoco. Yo creo que esta idea, no sé yo si sería implementada. Pero me parecería bastante bien. Y creo que, sobre todo en el ejemplo que me han puesto. Que hubiera una restricción de precio. Me han puesto una restricción de precio de 10 millones. Yo no la pondría tan baja. Porque luego, cuando pasa el tiempo, durante la temporada. Hay veces que vas con jugadores top. Y vas a poner solo un jugador de menos de 10 millones. Que no estás muy seguro para que te puntúe doble. Bueno, a lo mejor pondría un hasta de 25 millones. Un poco más alta. Pero que tu capitán no fuera, por ejemplo, todo el rato Messi. Sino que fuera un jugador con menos valor. Menos de 50 millones, menos de 40, menos de 25. 25 como máximo. Y que ese jugador te pudiera puntuar doble. Eso me parecería una opción atractiva. Y que, oye, estaría bastante bien. Porque sería más novedad. Y, oye, cuanta más novedad es mejor. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Creo que han sido 10 ideas. Porque, como digo, el tema del dinero y la regulación del mercado lo he juntado. Pero, bueno, son diferentes ideas. Gracias por compartir vuestras ideas en Twitter, en YouTube, en Instagram. Podéis seguirme por redes sociales. Entonces, compartirlo para que la Liga Fantasy Marca lo vea. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme, ponedme en comentarios si tenéis más ideas. Pues, oye, ya que se meten al vídeo. Ver más ideas que me parecen que podrían estar bien. Y, pues nada, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like y que os suscribáis. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.